¿Pero cómo puede ser que la hayas apagado? Claro, porque yo te la di prendida ya para que firmes Sí Y... Y yo dije, ¿te apretá ahí? Claro Y yo apreté Y bueno, y la cosa es que la apagaste, entonces no firmaste nada Uy, qué matada Pero no importa, ni mal, puse una foto, hice un video, quedó bueno Pero en serio, ¿estás fácil? Sí, sí, sí Porque yo veía ahí la imagen Sí, la vas a ver La vas a ver a la imagen, pero no vas a... Aprovecho ahora porque si no, después se llena Y ahora hay otra muestra Allá por el puerto Perdón Sí, se terminó acá y me voy para allá También de las mismas... No sé qué, no leí bien qué era Ayer estuve con el arquitecto de obras de Nación Ah, ¿sí? Sí, y le dije que vos estabas acá en Zona Sí No te conoce No Pero le dije que... Lo... Lo que sos... Sí Está con la otra... Ah, bien Porque está García con eso Y me estaba tratando de... Viste, ya me tiene traqueado O sea, yo ya te... Creo haber tirado... Con todas las cartas ¿Y él lo de lo hubo? ¿Y él está en la base? Porque hemos estado en Núñones Pero no lo ve Pero no lo ve... No lo ve...